Habitantes de la vía que comunica la vereda Tazajo con Llanadas Santa Clara manifiestan que un sector de esta vía se ha vuelto intransitable. Justo con el aumento de las lluvias, esta vía se ha visto más afectada y según el denunciante se les ha prometido por parte de la Administración Municipal la construcción de Placa Huella en un tramo. Hay una casa pequeña y ahí hay un daño por las lluvias y el señor de ahí, don Javier, le ha hecho una especie de canal con recursos y con iniciativa propia para que el agua pase por ahí. Pero eso es una cosa muy elemental, muy somera y en cualquier momento el problema existe y la casa ya se está hundiendo. La casa no tanto, sino las bases cerca a la casa. Y de la cascada hacia adelante hay un paso horrible, malo. La quebrada se salió, arrancó todo lo que habían hecho y por eso por ahí es para animales o para personas. Y hacia adelante es la misma cosa, el agua se ha salido de su causa normal y hizo un par de socavones terribles. En general, la carretera está mala. Señor alcalde, haga algo. Secretario de Obras Públicas, usted se comprometió con que en enero o febrero iba a ser una Placa Huella. Haga lo que sea, pero hágalo. No engañe a la gente, no engañe a la comunidad. Necesitamos que haga algo. Pero de llanadas hacia Atasajo, a la vía principal, la vía está imposible. Ojalá usted, señor alcalde, o el secretario, el que sea, se diera una mirada y fuése por allá a ver cómo ve la cosa. Prometa, pero cumpla. Hagan algo. El futuro es ya, hágalo, doctor. Por su parte, el secretario de Infraestructura Municipal manifiesta que la fuerte temporada invernal ha dejado daños en todas las vías terciarias del municipio y ha sido complejo atenderlas todas y se espera recuperarlas en las próximas semanas. Es que en estos momentos desarrollamos trabajos en el movimiento de las diferentes vías. Vamos a trabajar en habilitar este punto y vamos a desarrollar el tema contratual para poder hacer una intervención más precisa en toda la malla vial del municipio en base a la necesidad que se ocurra. Vamos a programar con la maquinaria del parque automotor de la administración desarrollar actividades en la zona. ¿Por qué? Porque las empresas Westfalia, con el ingeniero Francisco Cartama, han manifestado su interés también de aportar porque ellas son quienes más se usufrutan de esta vía porque sus cultivos se desarrollan en esa zona y su transporte se desarrolla hacia la vía de Santa Clara. ¿Cierto? De Santa Clara a Tazajo. Entonces ellos desarrollan sus actividades en estos puntos. Vamos a desarrollar una reunión con ellos el día de mañana. Pues yo voy a citar al ingeniero Francisco para ver los aportes, para poder hacer una forma de trabajar mancomunadamente y poder desarrollar este proyecto. Entonces el día de mañana desarrollaremos la actividad. La administración municipal va a desarrollar los balances, la cuantificación de todas las inversiones que se van a hacer porque si bien tenemos que hacer una contratación, bien tenemos que hacerla con todo el orden y todo el tecnicismo pertinente. Entonces hay que tomar cuantificaciones, hay que medir, hay que evaluar todas las afectaciones que tuvimos para poder hacer una contratación de manera objetiva de toda la necesidad que tiene hoy el municipio y poder desarrollar. Se estima, según el IDAM, que vamos a tener un invierno, una oleada invernal muy fuerte de esta misma característica por los próximos seis meses. Nosotros esperamos que no sea tan severa, pero previendo esto, la propuesta ayer del Comité de Gestión de Riesgo fue declarar el estado de calamidad pública por los siguientes seis meses. Por ahora y según el IDAM, el panorama es desalentador, ya que según esta entidad se esperan fuertes lluvias para las próximas semanas, lo que agravaría la situación que enfrenta el municipio por el deterioro de las vías terciarias u otras calamidades que pueda ocasionar la ola invernal.